Hola, buenos días. Nosotros somos Laura y Héctor. Trabajamos en Jack in Code, que es una empresa de ciberseguridad de allí de Vitoria. Y nos dedicamos a hacer pentesting. Pentesting a infraestructuras, webs, aplicaciones móviles de escritorio, un poco de todo. OT, un poco de todo. Entonces, hoy vamos a venir aquí a hablaros un poco de lo que hacemos cuando tenemos que hacer pentesting wifi. Intentar hackear una red wifi, que no siempre es posible, no todo es tan bonito como parece. Y bueno, para eso vamos a contaros un poco. En este orden vamos a hacer una introducción, pues un poco de los estándares de wifi, los protocolos y demás. Luego vamos a ir hablando un poco más detalladamente de cada uno de los protocolos. Y bueno, pues también herramientas con las que podemos hacer ataques de forma manual, de forma automática y demás. Y al final del todo, cuando ya haya acabado la parte de chapa, haremos un par de demos, ¿vale? Para que veáis, cruzar los dedos, ¿vale? Para que todo funcione bien, para que veáis un poco a la hora de ponerlo en práctica cómo podríamos hacer. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con la parte introductoria. Vale, importante saber, el 802.11, ¿qué es? Es un estándar en el que se basa lo que es el wifi en sí, ¿vale? Es el wifi. Sí, entonces, esta tabla la tenéis ordenada de más reciente a más antiguo. Y bueno, pues lo que definen estos estándares es la frecuencia en la que van a trabajar, el ancho del canal, el multi-user o single-user, podemos hacer las comunicaciones, la velocidad máxima y demás. Vale, bueno, pues ya veis la diferencia de velocidades si vais de abajo a arriba, que eso se nota mucho en el wifi. Y bueno, un poco pues para que os suene, una tabla comparativa y demás de los diferentes estándares. Cada una de las letras que se les van añadiendo, en plan B, A, G y demás, son nuevas revisiones que se han hecho y que se han publicado. Vale, protocolos en sí, pues vamos a hablar de web, de VPA, de VPA2 y de VPA3. Bueno, supongo que sabéis que web es bastante antiguo, prácticamente no se usa y tiene muchas vulnerabilidades, ¿vale? Por su diseño en sí. Entonces, bueno, actualmente se usa más VPA, VPA2 y, bueno, VPA3 ahora también, pero sobre todo VPA2 es lo que más en auge está ahora mismo. Y bueno, pues no os voy a contar toda la tabla, pero bueno, ya veis un poco las vulnerabilidades. Web tiene muchas, VPA tiene, pero por lo menos es mejor que web, VPA2 también y VPA3, bueno, pues muy muy pocas hoy en día. Vale, aquí veis un poco un mapa de Europa con la densidad de redes wifi que hay. Bueno, pues como veis España no tiene tantas como por aquí arriba, simplemente como dato, ¿vale? De todas las redes wifi que podemos encontrar. Aquí también tenéis un gráfico con los porcentajes. Por ejemplo, pues el verde son las redes wifi que hay encriptadas, que son un 81%, sin encriptar un 2 y pico por ciento, o sea, poquitas. Y bueno, pero para que veáis que no todas, todas están encriptadas. Y allí en el gráfico redondo, pues también veis un poco los distintos tipos de redes, ¿vale? Son VPA2, VPA3 y VPA sobre todo, que son las verdes. Vale, ¿qué herramientas usamos cuando tenemos que hacer una auditoría para hacer el tema del Pentestine y demás? Además, usamos la suite de Aircrack. Es una suite que se compone de varias herramientas, cada una tiene una función diferente y la usamos en un momento específico. Por ejemplo, AirmonNG, ¿vale? Todas son NG. Luego las vamos a usar también y las vais a ver, así que vamos a hablar un poco rápido. Airmon se encarga de, o sea, nosotros nos encargamos con Airmon de poner la interfaz de red en modo monitor para poder capturar paquetes. Airodamp se encarga de capturar los paquetes y, bueno, pues guardarnos las tramas que hemos capturado. Airreplay genera tráfico inalámbrico, o sea, genera más tráfico a lo que es la red para poder hacer también esa captura de paquetes y demás para tener ese tráfico. Con Aircrack podemos craquear redes web y VPA, VPA2, PSK. Ahora, bueno, pues eso, una vez que tenemos el handshake podemos obtener la clave. Airdecap nos va a permitir, una vez tenemos la clave de la red, desencriptar esos paquetes de datos que hemos cogido con Airodamp antes, pues vamos a poder desencriptarlos, ¿vale? Para no perdernos toda esa información que tenemos en los paquetes. Y luego Airgraph ya es más a nivel visual, nos genera un gráfico de los ficheros CSV de los datos que hemos recogido. Pero bueno, ya lo vamos a ver luego más en la práctica. Vale, estas herramientas manuales y herramientas más automáticas, pues bueno, hemos destacado un poco tres porque conozcáis. La primera es Bettercap, la segunda es Wi-Fi T y la tercera web, ¿vale? Que es pues tipo un metasploit, pero para Wi-Fi. Y bueno, pues todas estas herramientas la verdad que son muy cómodas también porque hacen todo ellas, ¿no? O sea, te hacen el reconocimiento, tú le dices un poco la red que quieres y te va sacando los dispositivos ahí conectados, te captura el handshake, le craquea, etcétera, etcétera. Entonces es muy cómodo. Vale, la parte de reconocimiento de Wi-Fi. O sea, ¿qué es lo que hacemos siempre independientemente del tipo de red que sea y demás? Bueno, pues lo primero que hacemos siempre es con Airmon verificar si hay algún proceso que pueda interferir en la captura de paquetes, ¿vale? Entonces, si eso pasa, le añadimos al comando un kill y esos procesos, aparte de que los va a listar, los va a reconocer, los va a parar de forma automática. Y ya no tenemos por qué preocuparnos por eso. Eso lo vamos a hacer siempre. Y luego, bueno, pues allí en la parte de vuestra derecha, iniciamos la interfaz en modo monitor y listo. Y ya la tenemos lista para empezar a capturar los paquetes. Entonces, bueno, eso. Y luego, con Airodamp, eso, pues empezamos a, le indicamos qué paquetes queremos capturar, que nos saque información del fabricante siempre que sea posible y demás, ¿vale? Y empezamos ahí a recoger paquetes. Bueno, después el MFP, que esta es una captura de un paquete de Wiresack, que supongo que habréis visto, en el que podemos verificar si está habilitado o no. Bueno, vale, esto, si está habilitado, lo que hace es prevenir los ataques de deautenticación que vamos a ver y, bueno, suplantación de identidad, etcétera, etcétera. Vale, ahora vamos a hablar del protocolo web en sí. Bueno, como ya sabemos, es un protocolo muy obsoleto, no vamos a entrar a explicar el algoritmo criptográfico en sí tampoco, pero, bueno, conocer un poco que utiliza el cifrado RC4 y, bueno, la verdad es que es vulnerable, pues, porque la clave es estática, ¿vale? Es decir, pues, no cambia y, bueno, pues, luego también se realiza la conexión sin cifrar, ¿vale? Entonces, pues, este protocolo es bastante vulnerable, ya no se utiliza y es explotable por todas partes. Vale, ataques manuales de web. Bueno, pues, lo que hemos hablado un poco antes, ponemos la interfaz en modo monitor, la parte de reconocimiento que hemos visto antes y con Airodump sacamos los paquetes, ¿vale? Recogemos los paquetes. Vale, aquí con iReplay, con iReplay lo que vamos a hacer es generar el tráfico, ¿vale? Para la red y recoger los paquetes y, bueno, eso, los paquetes, recogemos el handshake también, ¿no? Y, bueno, y luego, pues, con iCrack ya lo que podemos hacer es, o sea, crackear el handshake y obtener la clave, ¿vale? Que en este caso es esta que veis aquí en rojo. Y luego, pues, ataques automáticos, pues, bueno, lo de siempre, ¿no? Para hacer un ataque automático esto es mucho más sencillo. Hacemos un iReplay check kill y nos matan los procesos y luego utilizamos la herramienta Beside NG que nos lo va a hacer todo ya de forma automática, ¿vale? Le indicamos la interfaz y listo. Vale, VPA, VPA2, que utiliza PSCAM. Bueno, VPA, VPA2 realiza el forwine handshake, ¿vale? Para realizar la autenticación. Entonces, bueno, ya es más seguro que lo que teníamos en web. Y aquí veis un poco el esquema de lo que las tramas que se realizan para establecer la conexión. Que, bueno, es que no vamos a entrar en detalle a esto, pero, bueno, cada dispositivo, tanto el cliente como el AP, tienen una clave que con la clave del Wi-Fi se vaya a encriptar. Luego se le pasa también el MIC y ya se hace un par de intercambios de claves hasta que consiga autenticarse. Vale, ¿qué hacemos aquí de forma manual? Ataque de autenticación. Lo que hacemos de autenticando un cliente es forzar a un cliente que está conectado a la P, es decir, a la red, para que se desconecte de la red y cuando intente volver a conectarse, ese handshake, ¿vale?, lo que es el hash, nosotros lo podamos capturar y después podamos craquearlo. Entonces, bueno, pues eso. En eso consiste la de autenticación, ¿vale?, que hacemos con iReplay, le indicamos la interfaz, le indicamos el dispositivo y demás y listo. Y a partir de ahí podemos craquear con iCrack, craqueamos, ¿vale?, le indicamos. En este caso con un diccionario, ¿vale?, tenemos que pasarle, pues, o sea, el ataque tiene que ser fuerza bruta, diccionario y demás. En este caso con el diccionario de RockYou hemos conseguido craquear la clave. Vale, luego el ataque de Rogue AP. Esto consiste en utilizar la técnica de Twin Evil, ¿vale?, y levantamos un AP malicioso para que el cliente se intente conectar a nosotros y podamos capturar ese handshake y otra vez, como antes, craquearlo. Entonces, bueno, esto es lo mismo de antes. Entonces, ¿vale?, configurando hostapd.conf lo que hacemos es levantar ese otro, o sea, configurar, este es el fichero de configuración del otro AP que vamos a levantar, ¿vale?, el malicioso, el malvado gemelo. Entonces, configuramos todos los parámetros que queramos y demás, que es importante que, claro, siempre sea lo más parecido posible a nuestra red original, ¿vale?, porque sí que al intentar conectarse se van a hacer más comprobaciones, aparte de solo el SSIB o el nombre de la red. Entonces, bueno, no siempre lo vamos a saber, pero lo vamos a intentar. Entonces, eso, bueno, pues de esta forma, utilizando la configuración del fichero .conf, vamos a levantar ese otro punto de acceso y se nos van a intentar conectar y nosotros vamos a poder capturar el handshake. Evidentemente, el cliente nunca se va a poder conectar a nuestra red maliciosa porque la contraseña no es la original, vamos, sería mucha casualidad, ¿no?, que pusieras la misma. Pero eso, no se va a conectar. Entonces, pero bueno, ese intento de conexión ya lo va a realizar y a nosotros ya nos sobra para poder obtener el hash. Entonces, con hashcap, diccionario roguyu, intentamos crackearlo y listo, ¿vale?, y sacamos la clave. Y luego, pues bueno, lo que hablábamos antes, una vez tenemos la clave, lo que podemos hacer es todos esos paquetes que antes hemos recogido, pues con Airodump, desencriptarlos y verlos en texto claro. Entonces, bueno, aquí con Airdcap desencriptamos, pasándole la contraseña, ¿no?, que sería Star Wars 1 y eso. Y luego, pues ya veis, este es un paquete de Wireshark que podemos ver en texto claro todas las peticiones que se han hecho y demás. Entonces, es importante también hacer eso porque muchas veces nos perdemos información por estar encriptada, pero bueno, esta es una forma que tenemos de hacerlo, una vez tenemos la clave. Y ahora Héctor va a pasar a explicaros VPA 3, VPA 2 Enterprise y lo que queda. Pues bueno, vamos a seguir con VPA 3. En este caso, VPA 3 es el estándar más moderno que tenemos de autenticación. Vamos a decir que se está empleando ya a nivel doméstico. Obviamente nos lo va a poner vuestro operador, pero podéis poner vosotros un router que ya implemente esta tecnología. Hasta la fecha, los cambios que implementa VPA 3 respecto al resto de protocolos de autenticación que hemos visto antiguamente, que eran PSK, recordaros, es decir, necesitamos un secreto o una clave precompartida, es decir, que los dos puntos la tienen que saber con anterioridad. En el caso de VPA 3 lo que utiliza es un cifrado asimétrico. En especial se llama AS. De hecho es SAE, perdón. SAE, que significa Simultaneous Authentication of Equals. Es decir, pasamos a un esquema en el que tanto el router o tanto el AP, vamos a decirlo bien, tanto el AP como el cliente se van a autenticar mutuamente para decir, tú eres quien dice ser, sí, y tú eres quien dice ser, sí. Es un proceso de autenticación mutua. Entonces aquí, por ejemplo, una persona que se esté cambiando la MAC para saltarse un filtro de MAC ya no va a servir porque se van a estar autenticando con claves asimétricas. Es decir, cada cliente va a tener una clave privada y una pública, se la van a intercambiar y luego otros algoritmos elípticos mucho más complejos, obviamente. Y pues de esta forma van a conseguir autenticarse mutuamente. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Como hemos dicho, como hemos mencionado, es algo muy reciente. ¿Qué pasa? Que esto significa que todavía hay muchos dispositivos que no son compatibles con esta tecnología. Entonces siempre tenemos el tema de las retrocompatibilidades. Y esa es una forma de la que podemos explotar en este caso. Si aquí en la captura que podéis ver, que sale de Airmon, escaneamos una red, miramos la seguridad y en este caso vemos que tiene SAE y PSK. Es decir, está utilizando WPA3 y aparte tiene PSK. ¿Por qué tiene PSK? Retrocompatibilidad. Los dispositivos viejos van a poder seguir utilizando esa red. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues levantamos, como hemos visto antes con mi compañera Laura, levantamos un AP falso que intente clonar el original, pero lo vamos a hacer por PSK. Es decir, vamos a downgradear. Forzar al cliente. Lo deautenticamos indicando, pues, esto es el BSSID del AP, es decir, la MAC que tiene el AP y la MAC del cliente. Lo deautenticamos del original y cuando se intente a conectar a nosotros, en vez de estar utilizando WPA3, va a intentar utilizar PSK. Ya tenemos un handshake. ¿Vale? Con ese handshake, igual que siempre, podemos intentar crackearlo y si tenemos una wordless consistente, conseguiremos. ¿Vale? Os habréis estado dando cuenta que el tema de las wordless es muy típico en Wi-Fi. Y la verdad es que este tipo de tecnologías, la ingeniería social, juega un papel fundamental. O sea, es muy importante hacer tus propias wordless en función del cliente, en función de qué infraestructura estás atacando, la gente que hay ahí, el país, el idioma, importa mucho si estáis haciendo aquí un cliente en España. Seguramente sea muy raro que con una RobU que está en inglés vais a sacar la contraseña. Entonces es muy importante meterle tiempo a las wordless. Dentro de que, bueno, ya sabéis que hay servicios que por fuerza bruta en cloud os pueden llegar a sacar la contraseña en un tiempo relativamente bien. ¿Vale? Que os puede servir para la auditoría. Vamos con WPA2 Enterprise. WPA2, WPA2 Enterprise. Esto es lo que mayormente os vais a encontrar en una empresa que ya tenga una madurez. O sea, ya una empresa grande, bien, que tenga el tema del Wi-Fi contemplado, va a utilizar Enterprise. ¿Qué diferencia hay del WPA2 PSK al Enterprise? Bueno, pues la introducción de un tercer elemento que es el servidor de Radius. ¿Vale? Este servidor de Radius se va a encargar de la autenticación y autorización. En el resto de protocolos que hemos visto, la autenticación y la autorización se hacen en el propio router. El propio router es el que se encarga de ello. Aquí se va a delegar a un tercer servidor. En este caso es el servidor de Radius. Y esto lo que nos permite es abrir un gran abanico de posibilidades con el tema Wi-Fi. Por ejemplo, imaginaros que estáis en una empresa que tiene un directorio activo, ¿no? Y sus trabajadores pues tienen que conectarse al Wi-Fi igualmente desde la empresa. Pues podrían llegar a conectarse implementando el servidor Radius con sus credenciales del directorio activo. No haría falta más. Podemos crear, por ejemplo, usuarios y contraseñas para cada persona que se quiera conectar al Wi-Fi. Abre un abanico muy grande tanto de seguridad como a nivel de implementaciones. Este enlace, vamos a decir, o estas comunicaciones entre el router y el servidor de Radius existen en distintos protocolos. El más común que seguramente veáis es el MS-Chap de versión 2 que es el de Microsoft. Entonces, esas empresas si tienen una D seguramente se monten el rol del servidor de Radius en sus controladores de dominio y estén utilizando ese chat de versión 2. En un servidor, vamos a decir, en una red que está utilizando Enterprise que no está correctamente configurada, ¿qué va a ocurrir? Pues que seguramente, como hemos dicho, aquí ya empezamos a ver usuarios. Es decir, va a haber un usuario que va a intentar conectarse con unas credenciales seguramente esas credenciales iniciales, ese primero Hola, soy Pepe, va a estar sin encriptar porque todavía no se ha establecido el túnel TLS a nivel de Aerodum con las tools. Hacemos un escaneo, ¿cómo podemos saber? Pues bueno, aquí todas estas redes en este captura en especial estamos capturando en el canal 54, esto que pone CH, 44, perdón. Estamos capturando en el canal 44 y vemos que como de seguridad pone MGT, tipo de autenticación, MGT en todas. En ese caso estaríamos delante de una red que está utilizando Enterprise, ¿vale? Con servidores radios. Primer paso que tenemos que hacer, una vez que hemos capturado tráfico, vamos a esperar a que ocurra un handshake, hemos visto antes que podríamos deautenticar, que lo haremos también después, pero no siempre deautenticar es una opción, como ha comentado antes mi compañera Laura, tenemos el MFP que puede ser que proteja este tipo de tramas, ¿vale? Cuando eso está habilitado no podemos deautenticar porque el cliente no nos va a hacer caso. No obstante, es muy común que en un sitio transitado haya gente entrando y saliendo de la oficina conectándose y desconectándose del Wi-Fi. Cualquiera de esos eventos a nosotros nos sirve. También el tema de las IPs sigue siendo igual, o sea, al final es un servidor de HCP y el cliente, aunque esté todo el rato conectado, va a haber un tiempo en el que va a tener que renovarla y va a hacer de nuevo ese handshake inicial para renovar la IP. Así que aunque no podamos de autenticar, simplemente esperando llegará un momento en el que capturaremos un handshake, ¿vale? Una vez que hemos capturado ese handshake, lo que vamos a hacer es abrir en Wireshark la captura de red que hemos cogido con Ironmon y vamos a buscar exactamente por este filtro, ¿vale? En Wireshark sería este filtro, eApp Identity. Si encontramos esta trama, podremos ver que en el campo Identity se ubicará la identidad del usuario que se está intentando conectar. Si queremos hacerlo más rápido con Tshark, por ejemplo, pues ahí tenéis el filtro que nos va a sacar también pues de todas las que encuentre la identidad. Una vez que tenemos la identidad, el segundo paso importante es, vamos a decir, verificar o ver la información del certificado que está utilizando el servidor Radius. El servidor Radius tiene un certificado que es el que le sirve al cliente para decir, vale, me estoy conectando con el servidor que tiene que ser. Ese certificado obviamente se envía antes de que se realice la conexión, por lo que va a estar siempre en texto claro. ¿Vale? Nosotros, en este caso es con un script de BAS, nos permite del backup que hemos sacado antes con Aerodum también, pues, vamos, visualizar los datos del certificado. Cuando nosotros vayamos a hacer cualquier tipo de ataque, vamos a tener que intentar imitar al máximo estos datos. Porque cuando el cliente se vaya a conectar a nuestra red falsa posteriormente, le va a parecer, como cuando navegáis a una página web y miráis el certificado. ¿Sabes quién lo ha emitido? Todos los datos de la empresa. Entonces vamos a coger el original y vamos a intentar guardar todos los datos para luego cuando generemos el nuestro que sea mucho más creíble de cara a una víctima. ¿Vale? Si queréis, lo que podéis hacer directamente es, con este filtro de Wireshark, vais a los paquetes que os salgan y podéis navegar, clic derecho en los certificados, le dais a guardar ítem y se os va a guardar automáticamente. Y así lo tendréis en local el certificado original. Tenemos un usuario que hemos sacado del primer Airodump, ¿vale? Hemos sacado el usuario porque hemos dicho que se transmite de forma insegura al inicio. Lo primero que podemos hacer es fuerza bruta, lo que se ha hecho toda la vida. Con Airhammer, por ejemplo, podríamos coger el usuario que tenemos y probar un listado de contraseñas a ver si hay suerte. También podríamos hacer un password spraying, un montón de usuarios y la misma contraseña. Estos serían los ataques básicos que podríais hacer contra Enterprise. Podríamos levantar, como hemos dicho, un AP falso que simule el original y tratar de que los clientes se conecten al nuestro. Para hacer esto, en este caso, vamos a usar Apphammer con este parámetro que es CertWizard. Lo que nos va a permitir es a tiempo real, mientras ejecutamos la tool, nos va a ir pidiendo datos. Es decir, el país, el nombre de la compañía. Entonces, los vamos a ir metiendo y no tenemos que crear nosotros el certificado aparte. ¿Vale? Automáticamente, se nos va a levantar el AP con el certificado que nosotros hemos introducido a mano. Por eso, es muy importante haber visto antes cuáles son, cómo está configurado el certificado original del Radius, ¿vale? Para imitarlo al máximo posible que cuando el cliente lo vea no sospeche. Una vez que hemos hecho eso, nosotros, en este caso, lo que hemos simulado es, en una empresa, lo más normal es que no haya solo un AP. Va a ser una red entera y va a tener múltiples APs para que tenga conectividad, por ejemplo, una sede entera. En la planta 1, en la 2 y en la 3 va a haber un AP que son de la misma red y el cliente, pues así, va a estar siempre conectado. En este caso, como queremos que se conecte a nuestro AP, vamos a decir falso, lo que hacemos es de autenticar a dos APs simultáneamente legítimos. Es decir, tenemos planta 1 y planta 2 y luego hemos creado el nuestro falso. Si desconecto al cliente que está en la 1, igual se me conecta a la 2. Entonces, de autentico de ambos a la vez y así maximizo las posibilidades de que mi objetivo se conecte a nuestro. Una vez que hacemos esto, conseguimos que el usuario se conecte a nuestra AP y lo que vamos a recibir es un hash net-ntlm. Este hash net-ntlm lo podremos craquear nuevamente como si fuese, no sé si alguna vez habéis utilizado responder, lo veremos normal, mediante SMB en una empresa, en auditoria interna, pues es el mismo tipo de hash. Es un net-ntlm como si fuese de versión 2. Lo craqueamos y, pues bueno, tiramos suerte y conseguiremos la contraseña. Acabamos de decir que es igual que net-ntlm de versión 2. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos hacer un ataque de relay. Es posible hacer un relay utilizando MSC-SHAB de versión 2, si utilizar el servidor de Radius MSC-SHAB de versión 2 y conectarnos al AP original sin saber la contraseña. ¿Vale? El esquema sería el siguiente. Un cliente se intenta asociar a nuestro AP malicioso. Yo, con ese hash que me acaba de otorgar del primer handshake, se lo paso al servidor de Radius y establezco una conexión en el GAC y yo estoy en medio. De esa forma consigo conectarme yo a la AP y el cliente tampoco se va a extrañar porque va a tener conexión a través de mí. ¿Vale? Y estaría haciendo un ataque de mandemil a la vez. ¿Qué hacemos para ejecutar un ataque de relay? Levantamos una interfaz. ¿Vale? En este caso le cambiamos la MAC para intentar hacerlo lo máximo posible y realista. La volvemos a levantar. Una vez que la hemos levantado tenemos que crear un archivo de configuración para WLPA Psychobank, que es otra tool. En este archivo de configuración nuevamente tenemos que intentar imitar al máximo las características del punto de acceso original para maximizar nuestras posibilidades. ¿Vale? Y lo que es importante es meter nuestra MAC como blacklist. Es decir, que cuando reciba el hash intenta hacer el relay no se conecte al nuestro falso de nuevo. ¿Vale? Entonces hacemos una blacklist y metemos nuestro BSSID. Levantamos el ROG AP, el AP falso, el cual va a estar conectado al Psychobank que vamos a levantar después. Cuando nuestro AP falso reciba la solicitud con el hash se lo va a pasar al Psychobank y el Psychobank va a encargarse de hacer el relay. ¿Vale? Cuando levantamos con VREAT AP, en este caso, nuestro AP falso nos va a pedir de nuevo generar un certificado. ¿Vale? Lo rellenamos con los datos lo máximo posible que sean verídicos. Se va a levantar. Una vez se levante, ya nos pondrá aquí pues AP en Ablet y en qué interfaz está. Lo veremos disponible. Le autenticamos a los clientes que se encuentren conectados a la red original y cuando una vez que estén de autenticados iniciamos el WP a Psychobank. ¿Vale? Que es el que va a hacer el relay. Cuando recibamos la autenticación en nuestro AP falso va a pasar a WP a Psychobank. Va a hacer el relay y como resultado se nos va a acabar conectando a la red MGT. ¿Vale? Esa es la red de Radius original. Ya vamos a ganar conexión sin necesidad de credenciales. ¿Vale? Si tenemos un usuario también lo que podemos utilizar es la siguiente herramienta que se llama ¿Dónde es que te vas? AppBuster que lo que nos permite es conocer qué protocolos están disponibles para llevar a cabo la autenticación en el AP original. ¿Vale? En este caso solamente tiene habilitado eAppTLS. Esto significa que los clientes solo pueden conectarse por certificados. Es decir, aquí ya desaparecen las contraseñas. El cliente tiene un certificado y se conecta con ese certificado. Ahí no tenemos nada que robar. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pues igual no somos capaces de conseguir acceso a la red o de conseguir una contraseña en texto claro pero podemos aprovechar el beaconing que eso es algo que veremos también después. Todos nuestros dispositivos mientras estamos aquí están constantemente preguntando si las últimas redes en las que habéis estado conectados están cerca. Eso ocurre porque por ejemplo cuando vosotros llegáis a casa se os conecta el móvil solo. No tenéis que dar cada vez al wifi que se conecte. Están constantemente hablando oye, ¿está el wifi de la cafetería? ¿Está el wifi de la cafetería? Todo el rato. Entonces nosotros en AiroDoom cuando hacemos una captura también podemos ver todos los dispositivos si están haciendo beaconing y qué SSIDs están anunciando. ¿Vale? Entonces en este caso tenemos este dispositivo aquí abajo con esta Mac ¿Vale? Que está anunciando que está buscando OpenWifi HomeWifi y WifiRestaurant. ¿Vale? Vamos a montar un portal cautivo emulando la red de WifiRestaurant. En este caso sí que es algo más complicado porque claro nosotros no sabemos realmente qué tipo de seguridad utiliza WifiRestaurant si es Open si es PSK o que dentro de que sea PSK qué tipo de algoritmos están utilizando. Entonces sería un poco de cosa de ir probando y tener un poco de suerte también. ¿Vale? Entonces levantamos un AP falso emulando la red de WifiRestaurant que no existe en este momento. ¿Vale? Es como si vosotros tenéis el wifi de casa y ahora levanto un AP que simula que es vuestro wifi de casa y lo voy anunciando a ver si a ver si tu dispositivo intenta conectarse a mí. Como ha dicho Laura antes la contraseña no la sabemos entonces va a fallar no va a conseguir conectarse pero ya tenemos el Hanse que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Vale? Si lo hacemos Open como es este caso vamos a imaginar que está anunciando Wifi Aeropuerto pues el Wifi Aeropuerto posiblemente sea Open. Entonces va a entrar del tirón no va a tener ni que no hay autenticación y se va a conectar. En ese caso podemos montar un portal cautivo con un AP falso le autenticamos al usuario si se conecta a nuestro portal cautivo le saldrá que lo vamos a ver después vamos a hacer demos con portales cautivos para que los veáis le saldrá una pantalla automáticamente en la que bueno si rellena los datos pues en este caso tenemos ahí contraseñas. Esto aplicado a una empresa pues podrías hacer un AP falso si se conecta alguien pedirle credenciales de Microsoft por ejemplo igual ya tienes unas credenciales de acceso al dominio si lo planteas bien. Por último vamos a ver Hostile Portal ¿en qué se diferencian con el portal cautivo? Hostile Portal es vamos a decir que la mecánica es exactamente la misma pero en vez de hacer que el usuario meta unas credenciales lo que va a forzar es una autenticación de SMB contra nuestro servidor es decir va a entrar el cliente y va a intentar cargar un recurso compartido de nuestro equipo en nuestro equipo vamos a tener responder corriendo y vamos a recibir esa autenticación de NetNTLM de versión 2 que es un hash que vamos a poder intentar craquear y conseguir nuevamente pues credenciales del dominio como podéis ver aquí pues aquí lo estamos craqueando con hashcat y lo hemos conseguido craquear vale ¿qué pasa si por ejemplo yo estoy en un red team? he hecho la externa he hecho la interna y en unos servidores de la interna me encuentro que he conseguido entrar al servidor de Radius y me encuentro los certificados que está utilizando el servidor si tú te guardas esos certificados que son los originales te levantas un AP con ese certificado original todos los usuarios que se te conecten a tu AP vas a ser capaz de ver la contraseña en texto claro porque las aportes encriptar con el certificado original vale entonces si conseguís ver un certificado de un servidor Radius pues lo podéis guardar montar un AP y todo usuario que se os conecte vais a ver sus credenciales en texto claro también es algo a destacar vale por último vamos a hacer una breve explicación ¿sabéis lo que es un WIDS? ¿alguien? pero sin embargo un IDS y un IPS seguro que os suena ¿no? pues un WIDS es Wireless Intrusion Disjection System cosa que nadie tiene ¿vale? pero básicamente es eso yo voy a hacer la misma función es un AP que está constantemente monitorizando inalámbricamente ¿vale? y va a detectar cambios yo por ejemplo se hará lo enciendo va a detectar todas las redes que están aquí y si por ejemplo se levanta otro wifi aeropuerto con una Mac distinta me va a decir se ha levantado un wifi aeropuerto con otra Mac o esta Mac está mandando paquetes de autenticación a mi AP o este usuario se ha desconectado de aquí porque este te va a registrar todos los eventos de qué Mac y también puedes hacer que te notifique obviamente estuve investigando porque decía claro hay wits pero no hay plan wits con p de que sea capaz de neutralizar la amenaza en el momento y sí que los hay pero el mecanismo en el que funcionan es bastante curioso no puede evitar que tú deautentiques al usuario porque no lo puede evitar sino lo que hace es que detecta cuál es el AP falso que tú has levantado por ejemplo cuando deautentica al usuario tu wits manda deautenticaciones al suyo y así nunca puede conectarse el usuario que se acaba de autenticar está mandando peticiones de autenticación al falso y así nunca acaba de conectarse esa es la forma en la que funcionan bastante complejo no sé hasta qué punto servirá la verdad entonces bueno sin embargo esto sí que me parece útil de implementar no tiene mucho misterio y la verdad es que yo lo que estuve probando van bastante finos y es curioso de ver vale vamos a pasar a la fase de demos en la que bueno os hemos traído un flipper 0 pero para hacer una demo cortita y un wifi pineapple con la que vamos a hacer manualmente alguna cosilla y de paso pues no sé si la habéis visto alguna vez no toco nada no sé si la habéis visto alguna vez y veremos también la interfaz y cómo de fácil es para una persona que ni siquiera tiene conocimientos pues ejecutar un ataque medianamente sofisticado vale vamos a empezar vamos a empezar por el flipper supongo que ya lo conocéis todos este cacharrito el que no lo conozca no sé qué hace aquí la verdad bueno nativamente no tiene capacidades de wifi vale o sea esto no puede emitir ninguna señal wifi lo que pasa que tiene los puertos estos de expansión de GPIO entonces el fabricante o tú si quieres hacerlo custom si te gusta la electrónica te puedes montar tus propios módulos implementarlos en este caso pues esta es la placa original vale que le da capacidad inalámbrica vale de wifi inalámbrico al flip entonces la conectamos por arriba esto obviamente es un SP32 al final del día entonces le tenéis que instalar un firmware especial o configurarlo a vuestro gusto para que haga las funciones que queramos lo que voy a hacer es conectarlo a ver si tengo el USB-C por aquí igual lo tengo en la caja vamos a quitar este si no lo voy a conectar al ordenador para que podáis ver es muy sencillo para que podáis ver lo que hago porque si no como tiene una pantallita muy chiquitilla no vais a ver nada entonces salgo a la presentación un momento esto conecto de host ok vale y con la aplicación del QFlipper es la aplicación original vamos a poder ver la pantalla vale ahora la habéis todos entonces si nosotros nos vamos a la pestaña de aplicaciones en este caso porque las tengo instaladas y vamos al apartado de GPIO vamos a ver que salen un montón en nuestro caso pues serían SP32 obviamente si quieres una aplicación de cámara tendrás que ponerle una cámara y instalar un firmware de cámara obviamente vale cosas que podemos hacer con el Flipper con el Wifi Marauder podemos hacer más o menos todo lo que hemos visto antes lo básico por ejemplo podríamos escanear APs alrededor crear APs falsos por ejemplo si vamos a atacar podemos llevar a cabo de autenticaciones mandar mensajes de proves hacer rigrolls de que aparezcan 70 Wifis randoms vale te pueden hacer lo básico lo puedes hacer con el Flipper no es práctico yo no recomiendo nadie que esté aquí porque no es práctico sin embargo algo que está muy bien me pareció curioso es el tema del portal cautivo vale este es el Evil Portal aquí podemos cargar un HTML lo que queramos una página que hagamos nosotros personalizada en función poner el nombre que deseemos a la AP y pues bueno cuando le demos a Start de Portal se va a poner en verde y vais a ver que hay un Evil Portal activo ahora cualquier usuario que se conecte a esta red wifi lo veis aquí es open vale o sea imaginaros esto pues yo que sé en un McDonald's en un centro comercial donde le deis el uso que le tengáis que dar cualquier persona que se conecte automáticamente se le va a abrir un portal cautivo este es un poco cutre pero bueno para que veáis la idea en la que va a tener que introducir sus credenciales vale en este caso voy a poner test test cuando le demos a Next no va a hacer nada sin embargo en la pantalla del flipper pues ya nos aparece el usuario y la contraseña que bueno y a la persona que se ha conectado pues eso es nos va a aparecer las credenciales que introduzcan obviamente esto luego lo vamos a ver con el Wifi Pineapple que tengo unas plantillas ya más serias pero para que veáis yo creo que es bastante ilustrativo como pues yo que sé un cacharrito de estos que lo puedes llevar en una mochila en cualquier lado ¿no? y que lo puede usar un niño de 5 años lo puede usar un niño de 5 años exacto tiene batería propia o sea es que tú lo puedes dejar esto en cualquier sitio es muy 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 pequeño y puedes hacer bastantes cosas para el tamaño que tiene y es lo que os digo si ya os metéis a vosotros a hacer cosas propias con vuestras placas y tal la verdad es que hay gente que ha conseguido hacer auténticas locuras vale vamos ahora a hacer un poco de explotación manual para poner en práctica un poco lo que hemos estado viendo vale para eso lo que vamos a utilizar es el Wifi Pineapple no sé si lo conocéis este cacharrito es de Hack5 también muy conocido una empresa que se dedica a hacer hardware para ejercicios de retiming pentesting vale en este caso pues está diseñado para poder llevar a cabo cualquier tarea de un auditaje de una red vale lo simplifica mucho en todos los sentidos lo vais a ver de momento lo que lo vamos a utilizar es para levantar una P y atacarlo nosotros manualmente desde el Cali vale que es lo que vais a estar viendo ahora luego lo vamos a utilizar también nosotros pero bueno primero vamos a hacer un poco de explotación manual eso directamente igual puedo quitar hasta el Wifi aquí vale podemos hacer igual una demo y ya está vamos a crecer un WPA2PSK como hemos hecho en la presentación vale para ello lo primero que tenemos que hacer ver que interfaces tenemos en el equipo en este caso con sudo AirmonNG nos va a listar las interfaces inalámbricas voy a ir probando por aquí con AirmonNG nuevamente vamos a hacer CheckKill no sé por qué va tan lento vale ahí está vamos a hacer CheckKill y matar todos los procesos que vayan a interrumpir con lo que queremos hacer en este caso con nuestra tarjeta inalámbrica una vez que ya hemos matado los procesos podemos ponerla en modo monitor que en modo monitor lo que hace es que en vez de rechazar los paquetes que no van para ella los coge todos básicamente es la gran ventaja que tenemos en las redes Wifi que todo va por el aire entonces la levantamos en modo monitor una vez que tenemos ya la interfaz en modo monitor lo va a hacer copiando y pegando para ser más rápido podemos hacer un escaneo con AiroDoom como hemos visto hasta ahora vamos a meterlo aquí va entonces ahora con AiroDoom esto ya lo he filtrado yo previamente en el canal 11 y con SBSSID tenemos corriendo una P un poco más grandes las pantallas ¿cómo? la terminal control más sí, pero aquí no tengo el máscara no sé si puedo hacerlo más grande porque no tengo ni el teclado largo entonces ahí tenemos el AP que tenemos nosotros levantados y veis como ahora se acaba de unir mi móvil este dispositivo de aquí es mi teléfono como podéis ver nos marca la estación que es la MAC de mi teléfono y a que SBSSID se ha conectado en este caso se ha conectado a nuestra propia red vamos a llevar a cabo una de autenticación sobre el cliente para intentar echarlo que se reconecte y capturar el handshake entonces con suda y replay declaramos el BSSID es decir la MAC del AP originario y la del cliente la interfaz en la que queremos mandar los paquetes y le damos a enter lo va a estar echando parece que no quiere capturar el handshake por algún motivo vamos a esperar pero mi vale voy a parar porque mi móvil si que se ha desconectado de la red igual como estoy todo el rato mandándole no le da tiempo a conectarse vamos a esperar a ver si se reconecta vale no lo está cogiendo que bien vamos a hacerlo de nuevo pues no está siendo capaz ahora cosas del directo ya sabéis no quiere entrar vale ahí ha capturado el handshake lo podemos ver en Aerodump salía aquí una frasecita que ponía handshake capture vale control c nos ha esto este comando como lo hemos metido en el menos w nos ha guardado todos los tipos de fichero que necesitamos para las distintas tools en este caso lo último que nos quedaría es craquearlo en este caso pues con una wordlist las top 1000 contraseñas de 2017 vale indicamos el ssid la mac del bssid es decir el nombre de la red la mac de la p y el fichero el pk en este caso como es el segundo veamos ahí y vemos pues que en este caso pues han encontrado la contraseña que es ciberleya 2024 vale nos gustaría hacer más demos no podemos ya lo siento las hay más divertidas os enseño un segundito os enseño un segundito la interfaz de la piña si queréis para que la veáis rapidito y ya está sobre todo os acordáis que hemos estado hablando del beaconing ¿verdad? de como los dispositivos están constantemente preguntando redes en las que he estado recientemente durante esta charla no sé si el desconectado se habrá borrado el wifi pineapple ha estado también recopilando si no lo va a hacer en un segundo todos esos que vuestros móviles de todo el mundo que estáis aquí que wifi se habéis estado recientemente y va a hacer un listado con ese listado podemos impersonar cualquier tipo de red en cuestión de clics vamos a verlo rápido ahora en cuanto se inicie y os dejamos tranquilos esta que no se puede parpadear no quiere de los buenos encima taller de los buenos estará ya enseguida tarda un poco en iniciar esto al final es un linux es una placa con linux vale ya debería estar iniciado ahora cargará esto nos crea en este caso como lo tenemos conectado por el cable pues eso lo vamos a poder hacer con el cable vale aquí tenemos la interfaz aquí tenemos la interfaz como veis es todo super sencillo vamos a ir a tiro de hecho si nos vamos ahora por ejemplo ponemos a mira total SSID es impuls si vamos a impersonation aquí vais a empezar a ver todos los SSIDs vale todos los SSIDs que están vuestros dispositivos ahora mismo buscando vale como veis en cuestión de una hora para que tengáis una idea ahora cualquiera de estos dispositivos podríamos tratar de levantar un AP falso y ver si se conecta no se conecta incluso saber de dónde viene esa persona porque tampoco es una lista que tiene una capacidad serán igual 15 o 10 vale entonces podemos incluso saber dónde ha estado por ejemplo hostelería tal 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 pues bueno igual hay alguien que trabaja por ahí así que bueno nada por último os dejo esto por aquí no nos ha dado tiempo a hacer todo no os hubiese gustado hacer más os dejamos el contacto mío y de Laura vale cualquier duda adicional vamos a estar ahora por aquí o sea que podéis hablar con nosotros vale muchas gracias aplausos 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 aplausos